Buenas noticias mis panas, si estaba grabando, si estaba grabando Este, bueno, me pensé que no, no importa Esto lo pego, lo recorto y lo pego Vale, aquí gente, 100% Aquí está el típico tryhard, ¿sabes? Y ahí arriba está un bot, ¿dónde está ese? No es un bot ¿Tiene mi caja? No sé por qué Ah, sí, gente, estamos tranqui, a ver Bueno, pues estamos tranqui Pero bueno, eh, WTF ¿Qué pasa? No me escuché ya, pero bueno, estoy viendo bien Bueno, aquí está el típico tryhard, no sé si qué Está 760 por la cara, ¿sabes? Amigo, ¿qué pasa? Tengo que salir de aquí Pues no, mi pana Pues no, mi pana Pues no, mi pana Te quedes muy achuto, hijo de puta Cuidado con lo que hay de hacer las flitter Ah, ya me tilteo, WTF Joder Joder Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, 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 tío No te esperas, ahí, joder Uy, tío, no puedo morir Me voy a, me voy a concentrar, amigos Vale, no tienen una balada para alguna vez, eh No se dan ni una balada Van, que disparas a mi novia y favor Ja, enojado Ah, no, me voy a morir Eh... Ok Voy a lanzar esto fallao ¿Por qué? Porque... Vuelve a la zona, vuelve a la zona Vuelve a la zona, vuelve a la zona 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 Vale, vamos a curarnos Joder, que me estoy curando Vuelve a la zona Pues estamos tranquilos, verdad Me parece god esta partida Va a ser god Este... ¿Es en serio, joder? Ja, 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 ja No me la puedo creer Pero bueno, es god esta partida Me gusta Me está gustando la partida Vuelve Vale Vamos ahí Jugad, amigo Digo, no viene Vale Bueno, está disparando, seguro Van disparando ya Los... Los amigos Bueno, bueno Este... Tengo esperanza de que esta partida la puedan funcionar Abre La Increible Si yo le doy un... Un sketcho de aquí Me voy a sentir como tremendo pro Vale, ahí está un tipo Uy, saltó Te imaginas que le daba Yo creo que sí le daba No, la verdad es que no Creo que no Iba muy de frente A ver Ay, joder A ver A ver ¿Qué pasa? Ahí pana A ver Bueno, aparte que a mi novia La verdad Me está gustando Pierdamos o ganemos La voy a subir ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí quiero Es bonito subir videos Con mi novia, la verdad Ahí La verdad me parece Mi novia es muy pro En este juego, la verdad Es muy pro Aunque casi no conseguí todo eso Pero me parece muy pro Siempre Las balas que da Siempre son exactas Y yo hasta pienso Que tiene hacks Pero no No tiene hacks Tiene una puntería Muy buena Ahí hay tipos Curándose Básicamente Parece No, 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 no No, no No, no, no Buena partida Y es Adiós Gracias por verme Y adiós Y es